Dentro del arquidiós de Cuenca tenemos el plan de pastoral y dentro de ese plan hay las comisiones de pastoral y una de esas comisiones es la pastoral social, Bocáritas, que tiene el objetivo de ayudar a las personas que menos tienen. Al visitar la desgracia que hubo aquí de la señora Maclovia Cochancela, se quemó toda la casa, se quemó todos los animales, quedó sin nada. Al venir a visitar hubo mucha gente solidaria, que nos colaboraron con comida, colchones, tanques de gas, dinero, pero pensamos en que eso, ¿dónde va a guardar? Y como comisión de pastoral social y con el consejo de pastoral, tomamos la decisión de emprender este trabajo. Entonces comenzamos a gestionar. Yo creo que realmente podemos ver que cuando hay esta voluntad, cuando se puede seguir esta inspiración que Dios mismo deposita en los corazones, podemos hacer el bien a los demás. Y qué bien poder hacer esta entrega hoy, en este tiempo de adviento, tiempo que nos prepara para celebrar la Navidad. Gracias a la luz que Cristo trajo al mundo, hemos abierto nuestros corazones y también los bolsillos para ayudar a una familia necesitada, una familia que lo perdió todo, pero gracias a Dios y a toda la comunidad, hoy recobra. No solamente las cosas materiales, sino que recobran ustedes la paz, recobran la alegría, el entusiasmo, las ganas de vivir. Y como parroquia nuestra, queremos también emprender en este trabajo, ayudar a los que menos tienen. Ha habido mingas, ha habido otros trabajos. La casita tiene tres dormitorios, un baño completo, cocina, comedor y sala. La casita completa, monstruo. Les doy gracias a Dios, a la Virgen Santísima, por esta bendición tan grande que me venció la Virgen. Diosito, no tengo palabras para agradecer a la gente, a toda la gente que me colaboró. Creo que hemos puesto este granito de arena con todo el cariño. Hemos podido lograr, lograr el objetivo, gracias a la ayuda también del Padre Vicente, a la ayuda del Señor Alcalde y de todos, porque todos los que están aquí, de una u otra forma, nos ayudaron.